... Quizás sea demasiado dedicar dos veces este espacio central del programa a los 50 años del golpe en Chile, pero ¿saben qué? A mí me parece realmente una fecha muy importante y no me parece algo que hable de la historia, me parece algo que habla muy de la actualidad. De hecho, el milagro económico chileno durante mucho tiempo fue presentado como el modelo a seguir por un montón de políticos, en general políticos conservadores, que por supuesto no respaldarían una dictadura como la de Pinochet, pero que sí se animaban y cada vez se animan más igual a reivindicar las políticas que desplegó esa dictadura. A propósito de esto, escribió un artículo, un economista heterodoxo súper interesante que se llama Thomas Paley, que en general trabajó sobre temas del mercado de trabajo, pero que es doctorado en Oxford y en Yale, es uno de los tipos más prestigiosos de la heterodoxia, lo publicó en su blog. Y habla de la amenaza del mito del milagro económico de Pinochet. ¿Por qué lo subraya así, como la amenaza del mito? Bueno, porque todo el tiempo flota en el aire el modelo chileno como espejismo de la sociedad de mercado que hace progresar a los países. Y ese ejemplo no solo es levantado por los políticos más conservadores o por los economistas más ortodoxos, sino que también muchas veces es preconizado por algunos blandos, digamos, por alguna gente que no parece defender la desigualdad, ni la exclusión, ni la concentración de la riqueza en pocas manos. Lo que dice Paley es que la narrativa de ese milagro económico no solamente es engañosa, sino que además es una amenaza política. En primer lugar, dice, se corre el riesgo de promover tácitamente la noción de que la dictadura puede ser legítima en la medida en que ofrezca un camino hacia la prosperidad. Esto, ojo, que lo hacen también a veces los heterodoxos industrialistas cuando dicen, che, miremos el modelo de Corea, que Corea se industrializó tardíamente en los años 60 y 70 y pasó de ser un país subdesarrollado a ser un país rico. Un país rico con un PIB per cápita mucho más alto que al principio y con hijos que vieron a sus padres emigrar por la pobreza y el hambre y ahora viven en un país súper tecnologizado. Bueno, Corea consiguió todo eso durante la dictadura del General Park, que fue una dictadura implacable, que encarceló a miles de personas por no estar de acuerdo con sus preceptos. Y sin embargo, muchas veces es tomada como ejemplo por gente del palo, podríamos decir. Bueno, en el caso chileno, dice Paley, se estaría legitimando la dictadura. Pero en segundo lugar, dice, el régimen de Pinochet abrazó al neoliberalismo, lo fundó de algún modo, y el neoliberalismo promueve tendencias antidemocráticas al fracturar la sociedad. Decir que hubo un milagro económico después de Pinochet respalda al neoliberalismo y fomenta que se lo acepte en otros lugares a pesar de sus tendencias antidemocráticas. Por eso, le parece a Paley, por eso me parece a mí también, este es un debate de estricta actualidad. No habla del Chile de los 70, habla de la Argentina del 2023. Habla de toda Latinoamérica en este 2023, porque en toda Latinoamérica florecen ideas como las de Javier Milei, que dicen, hagamos vouchers para las escuelas, eliminemos la educación pública tal como la conocemos y armemos un modelo de obra pública con iniciativa privada, donde el Estado ya no decida qué ruta se hace, qué puente o qué circunvalación, sino que las empresas compiten y proponen hacer obras para llevar adelante después esas obras con el financiamiento que obtengan, a descontar en el futuro con peajes y ese tipo de cosas. Bueno, ese modelo fracasó en Argentina, pero es el modelo que se llevó adelante en Chile, que hizo que tengan las rutas con los peajes más caros de la región, es el que se llevó adelante en España, que hace que tengan las autopistas que no quieren usar los madrileños por lo caras que son. En fin, son aspectos muy nodales del neoliberalismo. Lo que dice Paley es que hay que abordar, para desarmarlo, el mito del milagro económico de Pinochet. Y dice, es difícil hacer esto. Primero porque los defensores del neoliberalismo lo quieren convertir a este debate en uno sobre Allende. Y es un debate sobre Pinochet y sus reformas, no sobre Allende. En segundo lugar, porque las economías son complejas, lo cual exige que a los resultados de las políticas de la dictadura de Pinochet se resten o se le neteen, digamos, los resultados de otros factores que pueden haber influido en el desempeño económico de Chile. Entonces, aclara Paley que la comparación que suele hacerse de cómo estaba Chile con Allende y cómo estaba Chile con Pinochet no puede soslayar que el Chile de Allende estuvo sujeto a un sabotaje económico extraordinario patrocinado por las elites de Chile y por el gobierno de Estados Unidos. La huelga de camioneros chilenos del 72 contó con la ayuda de la CIA, esto está aprobado y declarado por el propio Senado de Estados Unidos en el 75, paralizó la economía, provocó un aumento de la inflación vertiginoso, las corporaciones multinacionales estadounidenses iniciaron un lockout de inversiones, dijeron no vamos a invertir más en Chile porque el presidente es comunista, esto lo aprobó el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Nixon en su momento, y también suspendió la compra del cobre chileno, hizo un bloqueo como el que sufre Cuba o como el que sufre Venezuela, lo cual aplastó el ingreso en divisas de Chile. El gobierno de Allende estaba acosado por el desorden interno y su programa igual podría haber fracasado, pero dice Paley, no podemos soslayar eso. Al margen de eso, Chile estuvo sujeto a dos rondas de terapia de shock de los Chicago Boys, que son los que después le enseñaron economía a los economistas que ahora acompañan a Milley, pero que son los que en ese momento habían ido a Chicago becados por la universidad en los años 50, en medio de la Guerra Fría, para tratar de inocular ideas de mercado en países que pudieran ser potencialmente comunistizados, como Chile. Y esos Chicago Boys, dice Paley, hicieron dos rondas de terapia de shock. La primera, que fue entre el 75 y el 82, terminó con una crisis económica devastadora, en la que el ingreso por habitante en Chile cayó por debajo del de 1960. Esa crisis se resolvió mediante un rescate masivo del sistema bancario por parte del gobierno. Y eso, de vuelta dice este economista estadounidense que estoy citando, Paley, da un ejemplo clásico de lo que después se convirtió en una característica estándar del neoliberalismo. Todo el tiempo necesita ser rescatado financieramente por el Estado. Acá pasó en el gobierno de Macri. Se endeudó, se endeudó, se endeudó, trajo a hacer bicicleta financiera a un montón de fondos de inversión y cuando esos fondos de inversión se quisieron ir, tuvo que aparecer el Fondo Monetario a rescatarlos para que se vayan con sus dólares baratos y a dejarnos la deuda a nosotros. Dice Paley, a esa crisis, la de 1982, le siguió después una segunda ronda de políticas de los Chicago Boys que sí se asocia con un mayor éxito macroeconómico. El rescate restableció la estabilidad financiera. La década del 80 puede considerarse como un periodo de recuperación importante para Chile. Acá en Argentina, en los 80, mientras tanto nos iba muy mal económicamente. Ahora, ¿qué dice otra vez? Fijate qué interesante. Dice, ese periodo de recuperación chileno de los 80 se puede considerar como la Argentina, parecido al de la Argentina de los años 2000, de los primeros años 2000, una época de crecimiento a tasas chinas partiendo de una base muy, muy baja. Y sigue, en los 90, cuando acá había cambiado completamente el signo político hacia uno neoliberal, en los 90 entraron en juego otros factores. Chile es uno de los principales exportadores de cobre del mundo. En los últimos 25 años fueron un periodo de auge, de boom del precio del cobre. Además, Chile empezó a exportar después, ya en los 2000, litio, lo cual se convirtió en otro producto básico en auge en esta última década. Lo que implica esto es que, en parte, el éxito macroeconómico de Chile y el aumento de su producto per cápita se debe a que tiene una cantidad de minerales increíble. Una cantidad de minerales que configura una dotación de recursos, además, ideal para los tiempos. Acá compartimos la misma cordillera con Chile, pero no tenemos algo que a Chile lo hizo avanzar mucho y que no hizo Pinochet, que es la nacionalización del cobre. Allende, durante su breve gobierno, nacionalizó el cobre y echó a las compañías estadounidenses que hasta ese momento lo monopolizaban. Y después Pinochet aprovechó ese cobre nacionalizado para expandirlo muchísimo porque, entre otras cosas, tenía un porcentaje de las regalías que iba directo al ejército para armarse. Y así se pertrechó, se armó hasta los dientes hasta que casi se armó una guerra en los 80 con Argentina. Dicho todo esto, Paley agrega algo más. Que después de esos años 90 hubo otro beneficio macroeconómico de las políticas de los Chicago Boys que derivó de hacer de Chile un refugio para el capital internacional y después insertarlo a ese Chile neoliberalizado, flexibilizado, precarizado en la economía global neoliberal emergente de esa década, de la década del 90. Y ahí lo que dice es que todo esto se hizo porque los salarios bajaron. O sea, se concentró el capital y los ingresos en la elite que derrocó a Allende con Pinochet en su momento y se llegó a un Chile que tenía la desigualdad de ingresos más alta de toda la OCDE. Chile es socio de la OCDE. Acá Macri intentó recorrer el mismo camino. Y Chile es el país más desigual de la organización de países desarrollados que integra medio de prestado como nosotros el G20 a finales de la década de los primeros 2000. Bueno, la cuestión es que el modelo chileno está recontravivo. Si uno mira el documento de AEA de la Asociación Empresaria Argentina del fin de semana lo que ve es que muestran un cuadrito con el desempeño del PBI per cápita y destacan el de Chile como el que más creció. Y lo que hacen, según Paley, es ensalzar nuevamente el supuesto milagro económico que para él, insisto, es un mito. La demostración del mito para Paley está en que estalló por el aire todo ese milagro con la gran movilización social que enfrentó Sebastián Piñera con el final de su gobierno en una impopularidad pasmosa y con la fractura actual con esa grieta que divide hoy a los chilenos que es tremenda que es más grande que hace 10 años porque hay más pinochetistas porque también hay más anti-pinochetistas porque todo se tensó más y porque ese debate sigue recontra vigente. Bueno, en estos años lo que se vio es que es un debate sobre la actualidad. Cierro con este parrafito del mismo Thomas Paley, repito, doctor en Oxford y en Yale, economista estadounidense. Dice, en los últimos 30 años se produjo un doble movimiento que reconoce los abusos de los derechos humanos cometidos por Pinochet pero después los disculpa sutilmente alegando que desató un milagro macroeconómico. La afirmación de un milagro económico de Pinochet es falsa y también es políticamente peligrosa por el apoyo tácito que brinda tanto a la dictadura como al neoliberalismo. Nosotros tenemos acá al candidato más votado en las PASO que defiende a Milton Friedman el padre de los Chicago Boys el hombre que felicitó a Pinochet por carta después de visitarlo en el 75 como el economista más genial de todos como el mejor divulgador del monetarismo y de lo que él llama las ideas de la libertad. Bueno, a veces los milagros en realidad son mitos y nada más. cosas hasta las 16 con Alejandro Bercovito.